Resulta que aunque seas súper buena persona, vas a ser el malo o la mala en el cuento de alguien. Y te voy a contar por qué. Porque siempre va a haber una persona que quería otra cosa de ti o que tenía otra expectativa o que quería aprovecharse un poquito y cuando no te dejaste, te tachan como el malo. Tú eres una mala persona, tú no hiciste lo que yo quería. Y esto pasa en las relaciones. Nos estábamos acordando, Don Vivi y yo el otro día, que incluso nos pasó a nosotros dos en otras relaciones, ¿no? En donde de repente llegaba un punto donde sabías que no procedía mucho o que estabas ahí medio nada más porque sí, pasando el rato. Y que llegaba un punto donde tratabas de terminar la relación de la manera más honrada y más buena onda posible. O sea, sin ser mala persona, sin hacer chingaderas. O sea, realmente como quiero hablar contigo, tarará, yo quiero otra cosa, no sé qué. Y de cualquier forma le rompes el corazón a alguien. Y entonces eres el malo. Para esa persona eres el malo del cuento. Y pasa en lo laboral también, en donde estás tratando de hacer las cosas súper bien, de pedir permiso, de ser cumplido, de así. Pero tal vez para otra persona que quiere el mismo puesto que tú, el hecho de que tú lo estés haciendo también te hace el malo del cuento. Precisamente. O si tú estás tratando de seguir las reglas en tu edificio y no te gusta que toquen mariachi a las 5 de la mañana con todo y que tú vas y eres buena onda. Oye, este, híjole, no estamos en horario. Fíjate que es martes, estaría padre que nos dejaras dormir y tarará, vas a seguir siendo el malo. Vas a ser el malo porque tú no los estás dejando hacer lo que se les pega la gana hacer. Y así pasa en todos los aspectos de la vida. Y entre más tú seas, a más personas les va a molestar la manera en la que eres. Porque siempre va a haber alguien que sí se quería aprovechar de ti, que sí quería como tomarte la medida, que quería que hicieras las cosas a su conveniencia. Y cuando tú sabes quién eres tú y tú pones los límites, aunque sean los mejores y más buena onda y más justos límites de este planeta, a la otra persona le va a molestar y van a decir que la bronca es tuya y que tú eres un pesado. Y esto es porque las personas no toman responsabilidad por sus propias acciones y es mucho más fácil culpar al de enfrente y al de afuera. Entonces, estaba pensando en esto justo porque a mí antes me pesaba mucho ese concepto. Como que yo decía, es que si yo me esfuerzo tanto por ser buena y por ser clara y por ser honesta y justa y quiero que todo se entienda bien y que no exista nunca un malentendido y tal, y me esfuerzo, y me esfuerzo, y me esfuerzo. Y siempre va a haber alguien que dice, ay, esa calinda me chingo, esa calinda no entendió los horarios, esa calinda no sé qué. Y me causaba mucha angustia porque yo quería quedar bien con todo mundo. Hasta que de repente entré en razón y dije, a ver, no se puede darle gusto a todo mundo. Se puede tratar de ser buena persona y tratar de echarle muchas ganas y no ser escurridizo y no tener malas intenciones. Y eso está padre, pero eso no te garantiza que todo mundo te va a amar y que vas a ser lo máximo. Entonces, hay como una pequeña aceptación ahí en donde de repente tienes que soltarlo y decir, yo hice lo mejor que pude, yo establecí mis límites, que esa es otra, porque a la gente que peor le vas a caer es a la que le pones límites, porque por algo se los tienes que poner, si no, se aprovechan de ti y te caminan encima. Entonces, cuando tú pones ese límite, tú eres el malo, no ellos los que se estaban pasando. Y entonces siempre va a haber esa vibrita. De algún lado va a salir, alguien la va a sentir y va a decir, tú no estás tan padre, tú hiciste esto, tú el otro. Y entonces tenemos que soltarlo y decir, bueno, hice lo mejor que pude. Fui lo más directa, fui lo más honesta, fui lo más justa. Y si a los demás no les parece todo el tiempo, pues ni modo. Pero bueno, esta aceptación de que a veces eres el malo, aunque trataste de ser el bueno. Y ni modo, así es la vida. Y ya, eso es todo lo que quería compartirles. Y ya, eso es todo lo que quería compartirles.